¡Hola a todos! Hoy vamos a crear una flor hermosa usando nuestra pan Una flor verde representando la Tierra Porque... April 22 es la celebración de la Tierra ¡Empecemos! ¡Hola a todos! Hoy vamos a crear una hermosa flor usando nuestra mano ¡Vamos a comenzar! We need sheets of paper Red paper, green paper Finger colors Black market Scissors Brush Blue We need blue We need blue We need blue Y As Gracias por ver el video. 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 Bye guys. See you.